Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Oh Dios mío, me está invitando a una puerca, por favor, quítarmela. Quítarmela del medio, no quiero verla. ¿Otro? Uy, qué solicito, os doy. Eh, claro que sí hermanos, ha llegado la bestia, bienvenidas. Pero claro, que es un vídeo mío sin manitas. ¡BANBOX! Es que sí, de verdad, o sea, ha llegado el momento en que si no lo hago, siento que no es un vídeo mío, tío. Yo la verdad que tengo un poquito de miedo. Porque el día de hoy hermanos, vuelve episodio de Kill the Hacker por caja. Bienvenidos amigos a la mejor serie de la historia. Vamos del tirón, tengo por aquí el Overwatch preparado. Tengo miedo, tengo miedo. Si tenéis la duda, obviamente, como para no tenerlo. Solo pido carga rápido, estos compañeros, últimamente estoy teniendo suerte. Eso sí que es verdad. Examinar pruebas, recordaros, amigos, es muy simple de comprender. En caso de que el sospechoso sea hacker confirmado... Ah, que no me cargaba. Leí compañero, me peta un huevo esto, yo no lo he visto en mi vida, Julio. En caso de que el sospechoso, amigos, sea hacker al 100%, abriremos tantas cajas como Kill se haya conseguido en toda la partida. Lo bueno de esto es que al ser un compañero, por lo menos nos vamos a quitar unas cuantas bajas. Porque el máximo que se puede hacer... A ver, lleva en hack. O sea, fijaros la mira como la apunta el tío. ¡Hala, cómo se le clava en la cabeza! ¡Qué conteazo! ¡Mira, mira, mira! Aquí hemos chalado randon al otro. ¡Pero bueno, sospechoso! Pero que estás en calentamiento, relájate un poco, hombre. No, 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 esto es otro puto rollo. Bueno, se va a hinchar, se va a hinchar y yo voy a tener que abrir... No sé cuántas millones de cajas, pero bueno, recordad el título del vídeo que subí hace poco de gracias a un hacker he conseguido unos guantes. Ojalá se repita el día de hoy, ¿por qué no? Pero bueno, también os tengo que decir que voy a abrir la caja seguro de la USPS Kill Confirme. Nos dejamos de lado, luego hablaremos de la caja que vamos a abrir porque comienza la partida, me subo el volumen. Esto hay que verlo bien. Bueno, de momento, o sea, el hacker realmente no es muy buen jugador. Eso me anima bastante, pero claro, pensando que lleva Warhack y Einhack, va a hacer que la vida sea bastante complicado para él. ¿Por qué no la planta? Porque no la tiene, claro. ¿Le está metiendo por la espalda? ¡Qué bien lo ha hecho Hacha! Salta por la parte de arriba. Bueno, pues nada, el primero... Y el segundo, como siempre, amigos, tendréis por aquí las cajas que tengo que abrir al final de cada vídeo porque me da mucho miedo, siempre se me pasa alguna, pero luego hago recuento y ni tan mal. ¡Scout! Ronda 2. Bueno, le podría haber metido, pero es que igual... Venga, a pastar, pa' tu casa. Cerdo. No, no, va apuntando directamente... ¡Ojola! Mira lo que le hace, le hace unas cosas más raras. Bueno, le acaba de peinar la bala a ola. De tan lejos creo que no va configurado. Creo que de tan lejos no lleva el Linehack. A este sí que le llega. Hombre, que sí le llega. Espérate, que te pique arriba, que te piquean. ¡Claro que sí! ¡Dale! Pero dale otra vez, no te cortes. ¡Ah, ya está! Tercera caja que nos llevamos. ¡Uy, el headshot! Los lleva muy mal configurados. O sea, claramente, al final del vídeo vamos a tener que hacer un veredicto este, tío, porque... Es que, caro, mal configurado, pero en el momento que le viene recto, cuidado, la mira cómo va directa a lo que viene siendo el pelorcho, ¿no? El cabezón, el cenutrio, el... Venga, ronda 3. Pues nada, señor. Llevas 4 bajas, 4 cajas. De momento se está calmando. Pero pensando que lleva 2 rondas ganadas, me da un poquito de miedo. Es muy tranquilo, me estoy dando cuenta el mapa de Lake. Viendo cómo todo el mundo lo juega... Te la va a pegar, bro. Te la va a pegar. Si es que parece mentira que no lo sepas. Quinta caja. Gracias, sospechoso. Cuanto más, mejor, de verdad. Creo que voy a tenerle que volver a cambiar el nombre a la serie en de... La peor serie de la historia. Me cayeron nuevos guantes. Se convirtió sexta en la mejor serie de la historia. Uy, eso, eso a mí no me ha gustado. No me ha gustado. No, no. No me está... No, 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 no. Reportado por conducta molesta. ¿Qué? Ahora que valiente. Ahora ya no le metes puñaladas. Díselo. Claro que sí. Sí, ¿por qué no? Sí, total. Ya vas a perder tu cuenta. ¡Madre! Pues lleva el pleno, ¿eh? O sea, si lleva cuatro rondas ganadas, lo máximo que podría llevar son ocho. Muy buena. Sospechoso. Vamos, que vamos a hacer de esta serie lo mejor de la historia de YouTube. Sí, señor. Youtuber es encontrado muerto debajo de un puente por falta de comida. Ahí estaré yo. Venga, díselo, explícaselo como a papá le gusta que se lo expliques. Te están metiendo, ¿eh? Te están metiendo. A mí no me importaría que te movieras. Pero vamos, claramente ellos no llevan cacharros como tú. Que a pesar de llevarlos, te cuesta. Bien, ha perdido una baja. Lo que quiere decir que un total de nueve cajas de momento. Y ya miraremos a ver, como os he dicho al principio del vídeo, cuál será la caja que voy a elegir para el día de hoy. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo queriendo la OSP se kill con firme suelo. Ojalá pierda a tu compañero. Ha perdido. Bueno, la podría haber metido y me habría quitado una ronda de por medio. Es también ser un poco inteligente, ¿no? He celebrado lo que no debía. Muy buena. Oye, eres buenísimo, ¿eh? Muy bueno. Nueve. Pues se ha quedado nueve. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas no hemos visto nada. Pero conductida molesta. Esas puñaladitas que sí, que estaba la ronda ganada. Pero, chavales, me lo habéis dicho. Cualquier daño a cualquier compañero. En cualquier motivo. Que no sea involuntario. Si está disparando con una casi cruzada y le meto un tiro. Oye, ¿qué crees que te diga? Eso me pasa hasta a mí, loco. Perdón. Demostrado más allá de toda duda. Enviar veredicto. Nueve cajas. Nueve box. Vamos a abrirlas. Eso sí, os preguntaréis. ¿Y qué caja vas a abrir el día de hoy? La sombría. Del tirón. Es que ni me lo planteo. Bueno, chavales. Nuevo inventario. Tenemos 18 objetos nuevos. Lo que conlleva que son, obviamente, sus nueve cajas. Y las nueve llaves correspondientes. Contenedores y más. Si tenéis la duda, por supuesto. No me he equivocado. Aquí está la OSPS más cara de todo el juego. Y es la que llevo buscando mucho tiempo. Una pena que esté la pipa más cara. Metida, bueno, en este caso la OSPS más cara. Metida en el objeto especial extraño más barato. Que en este caso son las dagas. Pero bueno, rentaría mucho abrir esta caja si fueran guantes o cualquier tipo de cuchillo. Pero, ¿qué se le va a hacer? Abrimos la primera caja, compañeros. Yo firmo con que me caiga. Bueno, ha pasado ahí tantos colores que me perdió. Caen unos guantes. No hay guantes en esta caja. Poker, tranquilízate, por favor. Voy a abrir la 1.7. La 1.7 siempre me da suerte. Eso es así, todos lo sabemos. Vamos, clic pequeño, movemos un poquito la caja. Y seguimos observando el cómo pasa de todo, todo ñordo. O sea, lo mejor que ha pasado ha sido esto. Cuidado. Uy, está reventada. Digo, si es en recién fabricado. Ni tan mal. Tercera. ¡Vamos, por favor! ¡Dímelo! Sería la segunda vez que celebraríamos algo. Ni de coña, bro. Además sería una putada que me cayeron unas dagas. Lo digo en serio. Porque, pudiendo haber abierto cualquier otra caja, que probablemente el cuchillo, yo siempre lo pienso, cada tío tiene su cuenta y en cada cuenta tiene asignados ciertos cuchillos en cada momento, tío. Lo sigo pensando desde el principio. ¿Qué quiere decir? Que me da igual abrir estas cajas que otras, que si me tiene que caer un cuchillo me va a caer. Entonces, ¿por qué abro las dagas y es lo más barato? Pues no lo sé, porque me va a caer algo rojo. Ahí está. Pa' ti, pa' tus primos. Ay, mi madre. Que even cuatro me quedan. Qué rápido se pasa lo bueno, tío. Qué poco dura lo bueno, de verdad. Quinta caja, tres por delante. Por favor, enséñamelo otra vez. Oye, qué guapa la mag, eh. La sorteo, chavales. Life favorito, estar suscritos, comentar póker, te puto amo y entraréis dentro de un sorteo magnífico, la verdad. Es increíble. Creo que no va a haber nadie que participe en la M4 espiral dorada, aunque sea, tío. Pasa la flujo. Muy buena. Ahí está, el iron. Big iron. Hierro grande, creo que se llama ese arma en español. Pero bueno, como no lo sé, no nos importa. No hay mejor aprecio que hacernos los tontos. No sé ni lo que estoy diciendo. Por favor, algo rojo. Una, dos, tres. Cuatro bloques seguidas, por si la duda. 0.33 en reventado. Espectros. Oye, pues es bonita esta bloc. A ver, iba a decir que no la conocía, pero sí, claramente la conozco. Y última caja. Ay, mi madre. Dada sombrías, hermanos. Tengo miedo, tengo susto, pero hay que darle. Abrir contenedor. Tres, dos, uno. Vamos, por favor, dímelo. Y sí, muéstramelo, aunque sea que pase una roja o que me caiga. Muy buena. Ahí está. Nuestra querida Scar 20 verde militar. Me las ha dado perfectas para que no pueda hacer ningún contrato. Pero bueno, boys, espero que os haya molado un montón el episodio del día de hoy. Como siempre, agradecería, ya que os encanta esta serie. Que lo demostréis en forma de like. Si no estás suscrito al canal, por supuesto, te invito a que lo hagas. Y la gente te da la bienvenida. Tú mira los comentarios, verás como te la dan. De nuevo, chavales. Sed felices y hasta la próxima. ¡Adiós!